Es siempre bueno descomponerlo, vamos a separarlo en secciones o en bloques. Quiero que ahorita nos enfoquemos en la sección central. ¿Ven verla? La de los techos más altos. ¿Ven? La de los techos más altos. Bien, lo que están viendo son los techos del atrio del museo. El atrio es como el gran vestido. Ahora, quiero que lo vean y que miren el árbol. Esa zona central del museo, el atrio, está inspirada en este árbol que tenemos acá. Si fuese así, quiero preguntar. ¿Ven ustedes esas vingas de acero que están así en diagonal? ¿Qué partes del árbol serían? Todas esas vingas confluyen en columnas más gruesas de concreto que sirven de soporte. ¿Qué parte del árbol representarían esas columnas? Un tronco. Los troncos y también los troncos accesorios que se han formado con las raíces aéreas. ¿Lo pueden ver? Y si es así, los techos, ¿qué parte del árbol representaría? Las hojas. Las hojas. Las hojas. Opa de los árboles. Ok. Ahora, les voy a dar un detalle que muchas personas no conocen. Los techos del museo tienen distintos colores, ¿verdad? Pero el único techo verde que tenemos es ese que está ahí. Les pregunto, ¿por qué Frank Gehry decidió colocar este techo verde, el único del museo, mirando hacia acá en lugar de mirar hacia otro lado? ¿Por qué? Ah, pues también, claro. Están nortiéndose el árbol. Exactamente. Y me gusta la palabra que utilizaste porque es la palabra que él utiliza, es un homenaje. Así es. Se van a dar cuenta, en lo que resta de la gira, que el biomuseo parece estarse comunicando con los alrededores. ¿Lo ven? Ok, así es. En ese techo, uno, te sirve de pista, para que encuentres cuál ha sido parte de su inspiración. Y segundo, le está rindiendo homenaje. ¿Ok? ¿Lo pudieron ver? Si de otro lado hay un azul, ¿puede ser hacia el mapa? ¿Puede ser? Vamos a ver si lo encontramos. Vamos a ver si lo encontramos. A ver, entonces, preguntas. ¿No? A ver, ¿me pueden dar el nombre de este árbol? Ficus. Ficus. Figuero. O árbol del cauche en este castrón. Puede ser ficus elástica. Así es. Matapalos es el nombre que se da otra. Las especies, así es. Ahora, ¿cuándo lo visitó Frank Gehry? ¿Cuándo? ¿Cuándo? 98. Y entonces, cuando lo vio, ¿qué pensó? Aquí, en el lugar. Exactamente. Y cuando empezó a diseñar los planos, en el año 2002, ¿qué parte del museo, entonces, le sirve de homenaje? La verde. Exactamente. ¿Lo pudieron ver? Ok. Vamos, entonces, a otro sitio y les voy a hablar de otra de sus inspiraciones. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¡Gracias!